Hola mis amigos de NQ, muy bonita noche, voy a interpretar una canción de la banda MS El color de tus ojos, soy Osir Herrera El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Oh, el color de tus ojos Desperto mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Hoy solo sé Que de ti me enamoré Uy Lailaraila Lailaraila Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que hoy siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Hoy solo sé Que de ti me enamoré Hoy solo sé Que de ti me enamoré Hoy solo sé Que de ti me enamoré De ti Me enamoré